Hola, mi nombre es Víctor Hugo Hernández y hoy me acompaña Diego Paillés, Country Manager de Bravo. Antes que nada, Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias y gracias por la invitación, Víctor. No, de qué a ti por venir. Vamos a hablar de muchos temas, principalmente de endeudamiento y pues también una solución, una nueva solución que van a tener todos ustedes y que es muy interesante que pongan atención en cómo funciona. Pero antes de eso, platícanos un poquito, Bravo, parte de Resuelve tu Deuda y pues platícanos cómo llegaron ustedes a esta nueva propuesta. Claro que sí, te platico un poquito de nuestra historia. Nosotros empezamos con Resuelve tu Deuda hace 14 años, en 2009, y nacimos con este objetivo de ayudar a las personas con problemas de sobreendeudamiento a que encuentren una solución donde, haciendo un pago menor, ¿no? Un pago que es sostenible para ellos, puedan acabar con sus deudas, ¿no? Entonces, en ese sentido, les hacemos un plan individual a su medida, donde ellos van ahorrando, vamos negociando con sus acreedores, y esto ya lo llevamos haciendo estos 14 años en 6 países. Hoy estamos en México, Brasil, Colombia, del lado de América, y también estamos en España, Italia y Portugal en Europa. Buenísimo. Bueno, ahora sí, platícanos. ¿Qué es Bravo y en qué consiste esta nueva propuesta? Bueno, la diferencia ahora de Bravo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo diferente? Lo que básicamente es, partimos de este programa que ya tenemos con Resuelve tu Deuda, pero buscamos hacer mucho más tangible esta parte de las segundas oportunidades, ¿no? De cómo realmente darle a nuestros clientes ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Que vuelvan a tener acceso al crédito, a productos que en su vida pueden ser de gran impacto, como un crédito hipotecario. Y eso, de inicio, puede sonar un poco extraño, pero lo hacemos a través de darle un crédito, ¿no? Entonces, dentro de su programa, a los clientes que van bien en el programa durante 7 meses, nosotros buscamos darle un crédito para que liquiden mucho antes de su plan, ¿no? Y terminen con sus deudas que tenían atrasados con otras instituciones. A partir de ahí ya frenan el problema, les dejan de llamar los despachos de cobranza y empiezan a generar un historial positivo con su nuevo crédito que les abrirá las puertas de nuevo a su vida crediticia, ¿no? Claro, digamos, ustedes ofrecen este nuevo plan que también organiza las finanzas de una persona con endeudamiento, sobreendeudamiento, y, pues, también les da una claridad porque a veces la gente no sabe como a qué soluciones existen y, pues, qué bueno que ustedes tienen esta nueva propuesta, ¿no? Platícanos un poquito más acerca de los beneficios que tiene Bravo y, pues, también un poco de este crédito, cómo funciona. Sí, pues, mira, partiría primero pensando en cómo tratamos a nuestros clientes, ¿no? A la hora de darles un crédito y ahí está creo que el principal beneficio, que nosotros los tratamos como un buen acreditado, ¿no? Sabemos que son personas que proactivamente están buscando pagar, están buscando arreglar sus problemas, simplemente no tenían una solución sostenible. Entonces, nosotros no somos como otras soluciones allá afuera donde igual iban a tener que empeñar algo o dar alguna garantía y a tasas, ¿no?, arriba de los 100%. El primer beneficio es lo tratamos como un buen acreditado y les damos tasas competitivas de mercado, ¿no? Y de ahí, pues, todos los beneficios de darles este crédito que, como te mencionaba, es terminan de liquidar sus deudas, ¿no? Ya las saldan, no tienen problemas con ningún despacho de cobranza que los vuelva a buscar. Empiezan a generar historial positivo que les servirá, por un lado, pues, con nosotros siempre tendrán la puerta abierta para, pues, un crédito posterior y más a futuro, pues, vemos que cualquier institución esté abierta a prestarle el producto que ellos busquen y con cualquier beneficio, ¿no?, de un crédito con buenas ventajas que, pues, puede liquidar de manera anticipada sin ninguna penalización. Y el enfoque es este, ¿no?, verlos como acreditados que simplemente por su objetivo de lograr arreglar las cosas pues, los convierten en acreditados buenos. Claro, además, este, bueno, como tú mencionas, también les dejan de estar llamando por teléfono que a veces es una situación que, inclusive, hasta a las autoridades se les ha salido un poquito de las manos, ¿no? Una pregunta importante aquí sería, pues, ¿este crédito Bravo, dónde lo pueden utilizar? ¿Lo pueden utilizar para otro tipo de gastos? Entonces, Crédito Bravo sí está muy enfocado en resolver sus problemas de sobreendeudamiento, ¿no? Entonces, aquí sí, estrictamente, lo tenemos acotado a, se le damos el crédito para que termine de liquidar sus deudas. Muy bien. Este, eso también es muy interesante porque, pues, también vas acumulando deudas y, pues, ustedes lo que buscan es más bien darle cauce, ¿no?, digamos, y, pues, que pueda mejorar, arreglar su situación financiera y, pues, con miras a mejorarlo, ¿no? Un poquito, ¿cuáles serían los requisitos? Este, ¿qué tipo, en el caso de las deudas, por ejemplo, puede ser deuda de cuántos montos, no sé, me imagino? Sí, en general, si tienes arriba de 50 mil pesos en saldo, ¿no?, que eso puede ser combinando diferentes deudas, tarjetas de crédito, crédito personal, sí, muy acotadas a créditos al consumo. Si tienes esas deudas, tienes este problema de sobreendeudamiento, ese es el perfil del cliente que buscamos atender y darle esta oportunidad de verdad. ¿50 mil son en una sola deuda o en, este, no sé, en varios montos? Es un monto de 50 mil que puede ser en varias deudas, ¿no?, que en su totalidad sumen 50 mil pesos o más. ¿Y dónde pueden encontrar más información, la gente que esté interesada en esta...? Nos pueden buscar en nuestra página, que es bravocredito.com o en cualquiera de nuestras redes sociales, en Bravo México. Con eso pueden agendar una primera llamada con nosotros, donde les vamos a hacer un análisis completamente gratuito, pues para que entiendan qué opciones tienen, ¿no?, qué soluciones tienen para justamente solucionar este problema de endeudamiento. Muy bien, muchas gracias, Diego. No sé si tengas algún otro comentario, no sé, alguna conclusión, o algo que se nos haya olvidado. Pues sí quisiera aprovechar la oportunidad para invitar a todas las personas que están pasando por una situación financiera difícil, donde estén sobreendeudados, teniendo problemas con pagos, que no sientan vergüenza por esta situación, ¿no? Es algo a lo que todos podemos estar expuestos y lo ataquen de frente, ¿no? Cuentan con soluciones como nosotros, donde si tienen el compromiso, pues nosotros tenemos la solución, ¿no? ¡Que Bravo cree en ti! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!